En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en sidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos. Vacunate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud Secretaría de Salud